El problema, la viejísima discusión entre el biologicismo y las tendencias culturales tiene que ver básicamente con a cuál le otorgas más peso. Pero está claro que hay una determinación biológica que nos hace biológicamente distintos y una cuestión cultural que le asigna valores a esas diferencias biológicas. Seguramente, estamos completamente de acuerdo. Por ejemplo, de gran polémica se ha generado... Pero perdón, esa simbiosis es verdad que existe, pero existe una relación de subordinación. No es un 50% y un 50%. Lo que es natural es inmutable, perenne en todos los tiempos y en todas las civilizaciones, en todas las razas. Lo que es natural es siempre lo mismo. ¿Cómo qué, por ejemplo? Que el varón es varón, que la mujer es mujer, las constituciones antropológicas, físicas, anatómicas, las funciones de los órganos, etc. ¿Les puedo poner un ejemplo de ustedes mismos? Luego, la cultura puede modificar ciertos roles, ciertos comportamientos. Eso es intercambiable en el tiempo. La naturaleza, no, el hombre no variable. Es natural, por ejemplo, en el... Hablemos del tetazo, sobre el que ustedes tuvieron una participación que a mí, por cierto, sin compartirla, me pareció un punto de vista interesante. ¿Por qué? Porque permite confrontar distintas ideas. Ustedes decían que si un hombre se hubiera presentado en pelotas, ¿no es cierto?, se hubiera generado una discusión. Yo les pediría ahorita, de verdad, así, en toda la buena intención, ¿se atreverían a quitarse la camisa acá? Pero por supuesto que no. ¿Por qué no? Yo se los digo, ¿se atrevería? ¿Por qué no? Porque yo, en lo personal, tengo pudor. Entiendo que puede molestar a mucha gente. Yo mismo me sentiría molesto haciendo el ridículo en público al solo efecto de... O sea, que si yo empiezo a hacer esto, te vas a poner incómodo. ¿Cómo? Te vas a poner incómodo si empiezo a hacer esto. No, no, yo... No, no, pruebe, mami, porque si lo hago, ¿sabes qué va a pasar? Me van a echar la policía encima. Si lo hacen ustedes, no. Pero estamos dentro de un ámbito de que... No, este es un ámbito de trabajo y me van a botar de la chama. Ahora yo les voy a decir otra cosa. ¿Tú vas con camisa y polo a la playa o te lo quitas? No, yo no voy a la playa. No, porque aburrido, ¿qué eres tú? Pero eres de mar de plata. Yo voy sin polo, ¿no? Acá arriba. ¿Igual que lo tuyo? Tienes un par de tetas, querido. Por eso a los hombres les da cáncer a la mama y por eso les da genomasía, que es el agrandamiento de las tetas, pero resulta que las mías, si puedo continuar, me generan que venga toda una policía y la tutuía no. Biológicamente, los dos tenemos tetas, pero mis tetas están sexualizadas. No, es así. Le falta información médica. No, no, cuando te dejan hacer a la mama y te extirpen la mama, que se las extirpan a los hombres, conversamos. Le falta información médica, anatómica y fisiológica. Gracias. Le falta... Yo la verdad que lamento que tengan periodistas de este nivel, ¿no? La información médica que le hace falta... ¿Cómo de este nivel? Y déjelo argumentar. Bueno, número uno, llegar y bueno, que me hagan una nota, que me consulten, más que hacer una inquisición. Y en segundo lugar... ¿Qué inquisición ha hecho? ¿Hay algunas preguntas para distenderlo? ¿Preguntas fueron eso? Una pregunta que no dejó responder, se fue antes de que responda. Se fue antes de que respondamos. Y aparte, por información completamente anticientífica, que vaya a una facultad de medicina y que la expliquen, por favor, desde la anatomía y desde la fisiología, lo que es un seno de una mujer y lo que es un seno de un hombre. Por empezar, la mujer puede llegar al orgasmo a través de la estimulación de sus pezones, por ejemplo. El hombre no. El hombre no. Es decir, y más allá de eso, lo que nosotros nos oponemos en el tetazo no es simplemente que la mujer muestre los senos. A mí eso no me importa. Lo que nos parece ridículo es el análisis político, ideológico, que se hizo de ese tema. Fíjense usted la ridiculez. Ellas se quejan porque en público no pueden mostrar los senos. ¿Bien? ¿Qué ocurre? Van, quieren mostrar los senos públicamente, van 150 mujeres y 400 hombres a mirarlas. Yo voy a cerrar un castillo diciendo, hablando de mis tetas, no sé por eso. No, no, no. Ahí está clarísimo que el tema está sexualizado por la cultura. No puede tomar la tesis, Agustín. ¿Me van a hacer una nota o una inquisición? No, yo estoy usando los mismos métodos que usan ustedes. No, si es igual. No va a ridiculizar el argumento ajeno. En fin, chicos, ya. No, porque yo debo poner... Tira un solo dato. Es la hora de hacer una pausa, así vamos a tratar de retomar nuestras ideas en conjunto y retomaremos nuestra conversación. Yo quisiera finalizar el argumento. Sí, lo va a poder hacer después de la paga.